y en la muda de Terino se pone que te tengo que encontrar que unido nunca vaya y que vengo todo en su lugar y se me consuló cada vez que voy por la calle subieras de asfalto que en cualquier momento y en cualquier lugar apadeca según mientras tanto vencimiento a la luna massacando a las cejas caminando entre extraños y y y y y y y y y